Por ahí me contaron que preguntas por mí Que te brillan los ojos cuando te hablan de mí También me dijeron que no eres feliz Tú eres feliz, lo sé En tus ojos lo puedo ver Y aunque trates de ocultarlo No puedes disimularlo Tú eres feliz, lo sé En tus ojos lo puedo ver Por mí siempre preguntando Yo soy el tema de tu diario Por ahí me contaron que preguntas por mí Que te brillan los ojos cuando te hablan de mí También me dijeron que no eres feliz No eres feliz, lo sé En tus ojos lo puedo ver Y aunque trates de ocultarlo No puedes disimularlo Después de nuestro encuentro Se despertó el sentimiento Que tenía guardado Que tenía guardado Tu día adentro No eres feliz, lo sé No eres feliz, lo sé Gracias.